exhortarlos, para poder, para poder, sobre todo, exhortar, exhortar el tema de lo que es, ¿no? Que tienen que, como empresarios, tener el grado de conciencia y, sobre todo, respetar los acuerdos normativos que, a nivel nacional, el pasaje escolar, ¿no? Es de 50 céntimos. Entonces, hay un acuerdo, pero pese a ello, a la reunión, me han hecho llegar un video donde se le está cobrando a un escolar el pasaje de un sol. Entonces, esto ya se ha remitido, tenemos identificado el tema de lo que es esta ruta y se le ha hecho el informe correspondiente también a la municipalidad provincial para las sanciones respectivas, ¿no? Entonces, de ello no hemos tenido el tema de los, de los aforos. Yo quisiera que muchas, muchas veces nos envían a través de fotografías, a través de, ¿no? El WhatsApp, del grupo WhatsApp de la Junta Vecinal, entre otros. Entonces, el tema de los aforos, quisiera entender, bajo ya la última normativa, ya, o sea, es al 100%, ¿no? Entonces, o sea, los, 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 los administradores o los gerentes de estas empresas también tienen conocimiento. Entonces, lo que, lo que queremos exhortar es que, por favor, tengan, pues, ¿no? Grado de entendimiento y puedan respetar este acta que también se ha suscrito en esta reunión. Bien, eh, esta es una reunión que también, eh, quisiera socializar porque, eh, antes de desarrollar las actividades, lo que es el Pascuarriero, constantemente con el Ministerio Público, el tema, ¿no?, de la realización de estas actividades de la feria, ¿no?, que se ha desarrollado, en el mes de abril, el, más o menos la quincena, y pese a ello, hemos socializado de cómo se, se iba a desarrollar estas actividades. Hemos tenido, gracias a Dios, gran afluencia, de repente hemos, ¿no?, esta realización y ha sido aprobado por nuestra población porque se ha dinamizado la economía. Si bien es cierto, hemos tenido algunos impases que son, ¿no?, propios de, de la circunstancia, pero no hemos tenido como, de repente, algunos, ¿no?, medios han difundido de que ha habido heridos, ha habido, no, hemos controlado de la mejor manera, ¿no? Yo creo que ha habido algunas incidencias, ¿no?, leves, ¿no?, propios de una caída y todo ello, ¿no?, a la cual nosotros hemos sido respetuosos y hemos desarrollado toda esta actividad. Primeramente, hemos desarrollado toda esta actividad de la Paz Cuarriero con todos los protocolos y con todos los, ¿no?, la, la, la seguridad del caso y ha venido mucha gente, ha, ha visitado nuestro distrito y sobre todo este sector de Quicapata, Carmen Alto, se ha dinamizado la economía. Y, pues, a paralelo a ello la feria que se ha desarrollado en el Sábado de Gloria, pero con todos los protocolos y los planes de contingencia, ¿no? Agradecer a todas las instituciones que nos han apoyado en este caso, Ministerio Público, la Policía Nacional que ha desplegado todo el personal y durante la noche hemos tenido, ¿no?, la articulación entre los Patrullajes Sin Fronteras. Y a ello también agradecer públicamente a la Municipalidad Jesús Nazarenos que nos ha enviado su, su patrullero y su personal, pese a que no es parte del Convenio de Patrullajes Sin Fronteras, pero ellos como Municipalidad nos han apoyado en este tema, ¿no? Entonces, la, la comisaría, los bomberos, la ambulancia, el CLAS, que estaban llanos y presto a cualquier incidencia, ¿no? Entonces, ahí en reuniones constantes a ello, como vuelvo a mencionar, no lo hemos desarrollado bajo nuestro criterio, sino con la exhortación de nuestras autoridades correspondientes. Y ahí ustedes en las imágenes pueden ver lo que es el costumbre tradicional, aquí no ha habido un tema de repente atentado contra el pudor público, nuestro patrimonio cultural, nada por él. Amantes de nuestra cultura pueden observar, hay gran influencia y se ha llevado gran recuerdo de este sector y sobre todo de la organización y que se ha respetado sobre todo lo tradicional y el respeto máximo, ¿no?, a nuestros, ¿no?, protagonistas principales en este caso, a los toros. Ahí pueden observar los cachitos e incluso se han podido visualizar y, ¿no?, amantes de ellos han, han alusivo, ¿no?, Pascuarriero desarrollaron esta actividad. Capacitaciones, hemos tenido capacitaciones en las comunidades, ahí visitando el tema de seguridad ciudadana, nuestras comunidades, sobre todo Cazahorjo, Campanayo, Tampocuco, que siempre también con la policía, Serenazgo, estamos constantemente, si bien es cierto, todos los días no podemos estar por el tema de distancia, pero estamos constantemente comunicados con nuestros juntas vecinales. Ahí para poder, de repente, desarrollar estas actividades, el cuerpo Serenazgo ha sido capacitado también y vamos a desarrollar, intensificar las capacitaciones para poder mejorar nuestra atención en lo que es el servicio a nuestra población. Acá lo que vamos a seguir mencionando es el tema de violencia familiar, que sí, por cierto, y que sigue en este caso y seguramente con las últimas, últimas incidencias que se han producido, se suman a ello, ¿no?, al tema de violencia familiar, el tema feminicidio, pero, bueno, ¿no?, estamos trabajando en ello, esperemos articular más el trabajo para contrarrestar este flagelo. Bien, eso sería todo, todo de mi parte, de manera resumida, señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, con el compromiso siempre de poder desarrollar los trabajos de manera articulada, estoy ya no y presto para poder subsanar algún interrogante y te voy a dar gracias a nuestro presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para que él pueda dirigirse y, sobre todo, también sustentar algunas inquietudes que pudiera existir. Muchas gracias. Bien, señores, miembros del CODISEC, hemos escuchado la exposición o el informe de nuestro secretario técnico de todas las actividades realizadas durante el periodo marzo-abril-2022. A ello queremos agregar, señores miembros del CODISEC, el día de ayer hemos tenido un hecho bastante doloroso, lo cual también involucra nuestra jurisdicción, que es el asesinato, pues, de una persona de sexo femenino en la zona de Quicapata. En verdad, esto seguramente también ha sido ya comunicada a las diferentes instancias y siempre, tal vez, responsabilizando en lo que respecta a la seguridad ciudadana. Desde ya hemos cumplido con visitar a la familia, al nombre del CODISEC se ha hecho llegar una ofrenda floral y así no expresar las condolencias que correspondan a todos los familiares. Entonces, esto a nosotros también nos obliga a estar más alertas, asumir mayores compromisos y ver la manera de cómo, tal vez, buscar las mejores estrategias y que a futuro no se vuelva a dar. Entonces, señores, por favor, dejo abierta esta reunión para que ustedes puedan, tal vez, hacer algunas consultas o algunas recomendaciones o críticas a la exposición de nuestro secretario técnico. Por favor, con la confianza del caso. Señores miembros del CODISEC. Por favor, ¿Alguna participación? Buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes, licenciada o doctora. Buenas tardes, también integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Carmen Alto. Muy buenas tardes. Como representante del Centro de Emergencia Mujer de Comisaría de Carmen Alto, felicitar el trabajo articulado que se viene desarrollando y, así mismo, hacer una petición en cuanto a acciones preventivas, como usted lo ha mencionado en la exposición del secretario técnico, los casos de violencia contra la mujer o hacia la mujer en nuestro distrito siguen creciendo. Entonces, por ello, creo que es necesario desarrollar más actividades preventivas, tanto al personal de serenazgo, como también, tal vez, hacer nuestras juntas vecinales, a nuestros integrantes de PBL, es necesario, señor presidente, incidir más en la prevención de la violencia, tal vez hacer difusión de micro campañas en el distrito, o con el apoyo lógico o articulado, ¿no?, con las demás instituciones. Eso nada más sería mi petición. Gracias. Muchas gracias, doctora. Se ha tomado nota. ¿Alguna otra participación, por favor? A ver, buenas tardes con todos. Doctora, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Justamente hoy día, en horas de la mañana, hemos tenido una reunión con todos los funcionarios de Carmen Alto, justamente para ver, desde el punto de vista de cada área, qué otras acciones preventivas se van a realizar, en vista de que, bueno, estamos tomando conocimiento de lo que se ha generado en el distrito de Carmen Alto. Entonces, dentro de la reunión, se pudo ver que sí, de verdad, ha habido bastante dinámica en el trabajo, y hemos tomado en cuenta diferentes sectores de Carmen Alto, como el sector Trisolini, las lomas de Trisolini, creo que la denominan de esa manera, la comunidad de Quicapata, la planta, creo que Señor de los Milagros, Puente Huarpapichu, la avenida Circubalación, donde se encuentran las losas deportivas. En estos lugares que menciono, son lugares donde hay incidencia de robos, consumo de drogas, alcohol. Entonces, se va a incidir en estos lugares. También tenemos el Parque Nueva Vía, Pocras, Huancabelica, con la avenida Pocras y la loza de Quicapata. Se va a trabajar, de repente no, con grupos, con diferentes instituciones, sin embargo, también se ha quedado trabajar con lo que es el patrullaje integrado, justamente en estas zonas de mayor incidencia. El trabajo se está realizando, al menos el de seguridad ciudadana, juntamente con los funcionarios, porque era uno de los pedidos que había realizado, y lo estamos haciendo así, con los mismos funcionarios, con los mismos subgerentes, en vista de que lo que se quiere es que se tomen decisiones en el momento de cada actuación o de cada acción preventiva que se está realizando. Y no solamente ello, también estamos viendo trabajar con el tema de las diferentes obras que se están presentando, los paraderos informales, respecto a las motos lineales, edificaciones, y bueno, respecto a otras actividades más que ya se ha quedado. No es que se esté intensificando estas acciones, estamos trabajando a nivel de Carmen Alto. Se han hecho diferentes operativos, acciones preventivas, acciones preventivas primarias, en las que ha habido reuniones con diferentes instituciones. Sin embargo, sí, se va a necesitar el apoyo de las personas que forman nuestro CODICEC para que de esta manera se pueda continuar con el trabajo, pero con la colaboración. Por ejemplo, creo que había algunas quejas de parte de su prefecto, si no me equivoco. Yo le pedí a él, en la última reunión, que participe con nosotros, porque él conoce también las zonas donde nos hizo referencia que había incrementado lo que es el robo. Entonces, si quieren mejorar, yo creo que todos debemos de trabajar de manera conjunta. Y eso es todo. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Ana María. ¿Alguna otra participación, por favor? Por favor, señores miembros. Sí, señor alcalde. Por favor, adelante. Sí, solamente para de repente comentar con estas fiestas que ya pasó, bueno, por la Semana Santa, prácticamente no se ha podido, pues, controlar el tema de medidas de control en cuanto a lo que es el distanciamiento, todo lo que tiene que ver con bioseguridad. ¿No? Entonces, en ese sentido, ha desbordado justamente nosotros desde salud. Bueno, hemos tomado todas las medidas del caso, se ha atendido todo lo que es las emergencias, bueno, se ha tratado de coordinar. Y con gran preocupación justamente estuvimos a la espera de los resultados, ¿no? Una semana después de la Semana Santa, para ver si los casos de COVID, pues, han aumentado o no. Felizmente, los reportes que tenemos en el sector salud dan cuenta de que no hemos tenido casos. No hemos tenido casos en el distrito Carmen Alto, ¿no? Pese a que hemos tenido muchas visitas por años en nuestro distrito, pero, bueno, no se ha tenido. Entonces, quiere decir que el tema de la vacunación, el tema de lo que es la inmunidad, rebaño y todo ello, está surgiendo. En ese sentido, quiero yo pedir a las demás instituciones, a usted como ente rector aquí en el distrito, a seguir promoviendo el tema de la campaña de vacunación. Hay que apoyar, hay que buscar, ya lo había dicho más antes, algunas normativas que ya están vigentes, están exigiendo en los colegios, en las instituciones, para que todo aquel, tienen que, para hacer su gestión, tienen que ingresar con su tercera dosis. Esto, prácticamente, como le digo una vez más, ha hecho, pues, que mejoremos la salud en la población, en cuanto al COVID, ¿no? Gracias a las vacunaciones que no hemos tenido. O sea, le digo, ahora he visto los reportes, después de una semana que ya deberían incrementarse los casos, tantas visitas que hemos tenido, pues, no hay. Felizmente, los casos uno, no hay, casi nada, con sintomatología, nada graves. Entonces, bueno, es un efecto, justamente, de las vacunaciones. Y la vacuna funciona. Ahora estamos... La campaña de la vacunación, la que estamos visitando, entonces, quisiéramos, pues, el apoyo, la difusión, ¿no? En todo aspecto, por parte de aquí de las autoridades. Gracias. Muchas gracias, doctor. Aló, señor alcalde. Le autorizo, señor presidente, frente de defensa. Adelante. Bueno, señor alcalde, todos los míos, no tengo ustedes buenas tardes. Yo quiero plantear una situación, señor alcalde, ¿no? Yo creo que el servietario técnico, en su información, no ha sido claro, ¿no? Tampoco no podemos engañar a la población, ¿no? Yo creo que algo ya adelantó el doctor del Centro de Salud, Carmen Alto. Si bien es cierto, la Semana Santa, o el Pascuator, el Jalarriero, no sé, lo que sea el recente en Carmen Alto, sinceramente ha rebasado las expectativas, ¿no? Y acá tampoco nos podemos decir que se ha cumplido muy, este, con la bioseguridad, la forma, acá ha rebasado la población, ¿no es cierto? Hay que ser sinceros en la información a la población. Frente a esa situación, yo creo que, este, nadie se lo pensaba que iba a asistir, pues, demasiado gente, acá por Semana Santa, tanto a nuestro distrito, por esta oficina del Pascuatorriero, ¿no? Por Jalator o lo que sea, ¿no? La gente ha rebasado y, sinceramente, no hemos cumplido, pues, de las normas de sanidad, no de estas de la bioseguridad, ¿no? Por eso yo creo que, no solamente Carmen Alto, sino toda la provincia. Buenas tardes. Buenas tardes, señores miembros del CODISEC. Yo quisiera pedirle para la próxima, ya deben ser estas reuniones presenciales, ¿no? En cuanto con la presencialidad, sí podemos ya trabajar un poco más tranquilos, ¿no? Mira, señor alcalde, yo no sé hasta cuándo tenemos que ir a dedicar, ¿no? A estos ambulantes de la Avenida Libertadores. Sinceramente. Hacemos los operativos con respeto. Entonces, salimos un momento, estampa un par de horas y luego regresa. No, no hay erradicación, no estamos haciendo trabajos efectivos, señor alcalde, ¿no? Entonces, yo creo que usted ve, usted está caminando constantemente en las aceras, ¿no? Lo ponen, pues, ahí sus negocios. No hay pases, señor alcalde. Es decir, tienen espacio la gente que tiene la docería a salir a la calle. No sé si va a haber algún accidente de cualquier tránsito, de persona que va a transitar, o a un anciano, un niño. Porque las perezas están ocupadas. No hay. No. Por otro lado, señor alcalde, de igual forma, si bien es cierto, nos hemos reunido con los empresarios de las líneas urbanas, ¿no? Y nos tenemos una acta, este, mira, este, ahorita no están respetando los aforos, no los, no la bioseguría, nadie. Están llegando repletos, señor. Nosotros hemos planteado, quien habla como frente, hemos planteado que se cobre un sol 50, ¿cómo lo están cobrando los restos de las líneas en la ciudad? ¿No? Pero acá, Carmen Alto, acá es mucho, muy abuso ya, las líneas 8 principalmente, ¿no? Que ahorita no le pagas, los soles te están bajándote, o te están llevando a una cuadra, dos cuadras. Eso no puede ser el alcalde, ¿no? Y ese hemos hecho el acta para que se cobre un sol 50, ¿cómo lo están cobrando los restos? Habrá otro problema también, mira, hay joven, jovencitos, ¿no? Que ahorita, sinceramente, no están yendo con uniforme, algunos están yendo con algunas busolas, hay jóvenes desarrollados, y no lo creen que son estudiantes secundarios, dicen, no, no, tú eres universitario, paga tu un sol. Entonces, le están exigiendo eso, están maltratando a los niños, porque es un joven desarrollado, hay jóvenes desarrollados, están maltratando. Yo creo que esa situación, cita, señor alcalde, por favor, hay que poner un poco más drasticidad, y creo que tenemos los inspectores, pues, que echan la multa correspondiente, para que de esa manera respeten a la población, pues, a los estudiantes. Por otro lado, señor alcalde, quiero manifestar también de que se ve incierto, ¿no? Había ahí las fiestas sociales, ¿no? Yo creo que conozca una ordenanza, no sé qué nombre la ordenanza, ¿no? Se está poniendo la hora, hasta las 10 o 11, creo, ¿no? Yo creo que hay que hacer respetar esa ordenanza, porque ahorita, mira, amanece, acá los abuelos amanecen toda la noche, y acá es una bulla tremenda. No deja, pues, acá los niños, ahorita es época de estudiar, no dejan dormir bien a los niños, a los ancianos. Es una calamidad, señor alcalde, por favor, no sé si tendrán ya le pedí, no sé, se trae la licencia, estarán cumpliendo con los documentos correspondientes, no sé. Entonces, yo creo que, señor alcalde, yo pido que se haga respetar las ordenanzas, que yo creo que no se ha cambiado, quiero hasta las 10, 11 de la noche. Razonablemente, yo creo, cualquier fiesta social debe llevarse a cabo, pero después de eso, no. Ahorita otro también, acá en la placera de Carmelalto, ya se apartó otro bar, otra cantina, que toda la noche y los sábados, domingos, desde viernes está mi bolita y otra bulla de ahí. Entonces, o sea, acá ya, mira, abren sus tiendas, sus cantinas, lo que sea, sin una autorización correspondiente. Señor alcalde, por favor, he llamado al serenazgo para que puedan intervenir, pero vienen, no pasa nada, no intervienen, se pasan nomás. Por lo menos tienen que perder toda la documentación necesaria de estas cantinas, bares que están a partir nuevamente, sin la autorización correspondiente. Otro también, aquí la Fiscalía se queja, bueno, somos del CODICEC, pero cualquier intervención nunca participa, señor alcalde, ¿no? Si queremos trabajar una forma de unidad, trabajemos todos los miembros del CODICEC, para hacer las intervenciones, no sé, talas cosas, pero invítanos. Pero ahorita no nos invita, señor alcalde, yo quisiera también participar de esa manera, conocer exactamente de cerca, ¿no? Esa sería mi intervención, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente Frente de Frensa. ¿Alguna otra participación, señores miembros? A ver, señores miembros, al respecto de, bueno, de lo que se ha mencionado, vamos a dar lectura de parte del SEM, comparte también con el Ministerio Público, respecto, pues, a tomar las acciones preventivas, en caso particular, para poder aminorar estos casos, ¿no? De violencia contra la mujer y la violencia familiar, que en los últimos meses se ha incrementado. Entonces, vamos a tomar como acuerdo, desarrollar actividades, ¿no? De prevención a través de lo que es, o con participación de lo que son las juntas vecinales, las representantes del vaso de leche y las representantes del Club de Madres. Vamos a coordinar con las responsables del SEM, también vamos a invitar a nuestra representante del Ministerio Público, como también al Poder Judicial, para poder convocar una fecha y realizar las actividades de charlas o trabajos en prevención. Efectivamente, señores, los últimos días de la semana pasada, hemos tenido algunas quejas, algunas denuncias sobre desaparición de menores de edad o también lo que se llama las agresiones físicas familiares. Entonces, por favor, eso dentro del periodo que nos corresponde al mes de mayo y junio, programaremos una fecha. Respecto a lo que es la reunión convocada por nuestra representante del Ministerio Público, para poder determinar las funciones específicas de las subgerencias que están a cargo de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto para poder realizar o participar en los diferentes operativos y dar las acciones que correspondan. También, respecto también a los paraderos informales, quisiera que este particular podamos coordinar con nuestro comisario del Distrito de Carmen Alto para hacer los operativos constantes. Más que nada, se ha podido identificar el lugar de bastante, el lugar vulnerable para los paraderos informales. está en el arco de Rudajasa, entre los jirones de Juan Cabelica y Libertadores, incluso Ramón Castilla. Entonces, por favor, coordinemos este trabajo conjunto y hacer los operativos constantes, porque ahí se ha hecho un paradero informal. Bien lo han identificado ustedes, señores miembros del CODICET. Entonces, dentro de nuestras actividades, o los acuerdos, podemos realizar estos operativos en este lugar, en lo que es la Avenida Libertadores, el Jirón Juan Cabelica, el Jirón Mariscal Cáceres y lo que es el Jirón Mariscal Castilla. Por otro lado, respecto a lo que ha participado nuestro gerente del CLAS de Carmen Alto, efectivamente, señores, hemos tenido una gran conglomeración de personas en las actividades que hemos realizado. Esto es lo que es la Semana Santa y como también en lo que es la festividad del Señor de Cuasimodo, fiesta patronal de nuestro distrito de Carmen Alto. Pero como también bien lo ha manifestado y nosotros también estábamos a la espera de cuál iba a ser el resultado de parte de la iglesia y tanto de la Municipalidad Provincial de Huamanga, como somos miembros también del CODICET, nos han informado que se ha informado que no ha habido ni un caso de contagio. Entonces, eso tal vez garantiza que no se haya tomado las diversas medidas de protección, porque también ha sido compartida tanto de las personas que han visitado, como nosotros también responsables de las diferentes instituciones. Es más, señores, efectivamente, la intención de poder llevar a cabo esta actividad del PAS Coarriero era con esa finalidad de poder descentralizar estas actividades que se daban en la Plaza Mayor de Huamanga. Es por ello que dentro del Comité Multisectorial hemos solicitado, como institución, nos permitan, nos autorice realizar este evento en nuestro distrito de Carmen Alto. Por favor, eso también ha significado una reproducción económica, un ingreso, tal vez, no sé qué menor, pero para el bien, pues, de nuestra población. Hemos tomado todas las medidas, señores, señores miembros del CODISEC, para llevar a cabo esta actividad, tanto en la feria como también en el lugar de Quicaparra. Y creo que también ha sido materia de verificación por parte de la Defensoría del Pueblo, de la representante del Ministerio Público. Hemos cumplido conforme ellos también nos han exhortado, nos han recomendado. Entonces, que no se califique como algo irregular, ¿no?, en contra, pues, de la colectividad ayacuchana, en caso particular de las personas que han venido a visitar a nuestro distrito. En ese sentido, señores, por favor, me disculpo si en caso hayamos, como le digo, habíamos incrementado el trabajo en lo que es el sector de salud, el sector de la Policía Nacional, como también de la Fiscalía. Agradezco su participación de manera sincera, así bastante de beneplácito su presencia en estas actividades, señores. Y la responsabilidad de todas maneras se cae en mi persona como autoridad, pero creemos que, como ya he mencionado, hemos cumplido de manera adecuada con los protocolos que exige la norma. Respecto a poder realizar las promociones para poder desarrollar a mayor amplitud lo que es las vacunaciones o las campañas de vacunación para la tercera dosis, entre otros. Efectivamente, señores, nosotros como institución a través de la Gerencia de Desarrollo Social estamos prestos para poderlos apoyar. Convóquenos qué días vamos a salir tal vez a realizar una actividad de socialización a través del perifoneo entre otros y estaremos nosotros activos como ustedes. Bueno, respecto a lo que es la petición del Frente de Defensa se que ha hecho algunas críticas. Efectivamente, señores, tenemos el informe que tal vez lo voy a socializar con cada uno de ustedes. Respecto al bar que hace mención los abuelos, acá tenemos la licencia de apertura de funcionamiento que es parte también del informe. en él menciona que el horario de atención al público en general es hasta las diez de la noche. Aquí está expresamente anotado este horario, señores. incluso es para un destacar dice bien claro en esta licencia de apertura y funcionamiento que es un recreo turístico de expendio de comidas y más no así pues no pueda tal vez sobrepasar esta autorización con lo que es el bullicio que causa este comercio. También tengo el informe de defensa civil en el cual muestra que sí reúne las condiciones para que pueda este tener este giro de negocio todo ello señores voy a socializarlo con una copia cada uno de ustedes para mayor conocimiento. Señores es más también hemos podido trabajar con la fiscalía del medio ambiente para ver el tema de este de la regulación sonora. Entonces ya también hemos coordinado con ellos para hacer operativos inopinados y poder medir el sonido si cumple o no cumple los diviseles que lo llaman así que están autorizados caso contrario también sancionados ya se está sancionando a lo que es local el monumental el mismo que se ha podido identificar que el giro de negocio es para uso deportivo más no así para espectáculos no públicos entonces ya la próxima reunión también se les va a poner en conocimiento esta resolución de sanción. Señores respecto a lo que es el transporte deficiente en el cobre de paseos urbanos efectivamente ya nos hemos reunido hemos podido conciliar con ellos pero la competencia directa que tiene para poder sancionar señores miembros es la municipalidad provincial de Huamanga nosotros estamos no estamos autorizados y poder este actuar ¿no? así como pide tal vez nuestro presidente de Frente de Defensa estaríamos incluyendo en una falta o en un delito que es de abuso de autoridad entonces señores por favor vamos a reiterar la petición del Códice que por favor toquen con en cuenta pues estas quejas y estas denuncias y es más como el secretario técnico ha podido ya este hacer mención que hay un video donde efectivamente se está haciendo un cobro indebido a lo que son los estudiantes eso adjuntaremos para que también se pueda pronunciar la municipalidad provincial de Huamanga respecto a los operativos señores yo quiero reconocer el trabajo conjunto articulado que se realiza con la policía nacional con los miembros este como se llama con la con el ministerio público con los efectivos de serenado y con los funcionarios de las diferentes gerencias no podemos manifestar que ellos son ajenos y que simplemente se está dando un informe irreal no no por favor acá el informe que se ha dado es todos los trabajos que se han realizado es más en cada acción en cada operativo la representante del ministerio público eleva un acta un acta de trabajo señores entonces voy a agradecer tal vez para la próxima reunión la doctora Ana María pues pueda informarnos de cuántos operativos hemos realizado y cuántas actas tenemos entonces señores por favor no 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 desmerezcamos el trabajo que se hace articuladamente es más tal vez en una próxima en un próximo operativo vamos a invitar a todos ¿no? que espero que nos acompañen personalmente también como autoridad que esté presente en estos operativos el trabajo se realiza de manera conjunta por favor entonces agradecer también a las a los representantes de las juntas vecinales que bien está organizado hay que agradecer a nuestro al licenciado Gilbert que está siempre atento a cualquier llamado incluso eso se socializa con todos los miembros de acá de seguridad ciudadana y de inmediato estamos prestos comunicándonos con la policía o con el ministerio público de acuerdo ¿no? al hecho que nos denuncian o que nos ponen en conocimiento entonces señores es eso así de manera resumida ahí hay respecto a las reuniones presenciales que piden señor voy a pedir esa autorización para que me puedan acceder ya a tener las reuniones presenciales porque aún estamos restringidos ¿no? y llevar a cabo esta reunión de manera virtual no tengo ningún inconveniente o no tenemos ningún inconveniente de que nuestras reuniones sean presenciales pero todavía tenemos una restricción legal al cual tenemos que subordinarnos espero que la representante del ministerio público nos podría apoyar en este tema y una próxima reunión ya sea de manera presencial eso sería permítame permítame señor alcalde permítame señor alcalde lo que quiero que entienda bueno está lo que quiero que entiendan es que no se ha acabado el COVID o sea estamos aún con el COVID que tenemos que usar las mascarillas que tenemos que cuidarnos que tenemos que protegernos no crean ustedes que de repente porque el índice ha bajado tampoco significa que no estemos no todos están vacunados entendamos que hay un porcentaje al menos en Ayacucho bajísimo de gente que se ha vacunado y alto de aquellas personas que no se han vacunado respecto a las actas yo invito a mi despacho a aquellas personas que tienen la duda de que haya o no haya operativo que vengan a mi despacho les voy a mostrar porque perdónenme ustedes ya sería perder energías en algo que queramos nosotros que las personas quieran creer en que si se hace o no perdónenme usted pero tampoco es así aquellas personas que dudan yo les invito a mi despacho para hacer respecto a Semana Santa sí se desbordó se desbordó pero es a nivel de todo Ayacucho y de todo Huamanga no vamos a hacer excepciones en ningún sitio pero yo creo que hay tantas cosas que hacer tantas cosas que de repente en qué trabajar que ya no perdamos tiempo en algo que ya pasó que nos sirva de experiencia esas experiencias esos hechos que han pasado nos van a servir a experiencias para de repente más adelante yo creo que lo importante es trabajar en beneficio no solamente de Carmen Alto sino también de todos los distritos respecto a los locales respecto a los locales sí me preocupa uno es una el de que hubo problemas en Semana Santa fue el de el gras sintético que está por la Alameda creo que es el monumental si no me equivoco entonces yo creo que en una en un en un lugar donde se hace deporte no se puede permitir yo creo que nos sirve de experiencia no darles permiso para que no se haga ningún tipo de actividad porque estamos hablando de un gras sintético no de un centro de recreación hay que tener mucho cuidado ya los vecinos se han quejado de forma reiterativa más aún en varias oportunidades en las casas aledañas porque son abiertas en la parte la parte posterior han ingresado personas en completo estado de ebriedad o que han estado escapando de alguna situación irregular entonces simplemente de repente ver esa situación y no dar permiso a lo que son gras sintéticos que solo y únicamente deberían ser para hacer deportes respecto a lo que usted dijo lo de las líneas de transporte los escolares hubo un pedido de adcura si no me equivoco de diferentes sindicatos y se han hecho dos a tres operativos para que se obligue a los señores estos pongan la tarifa de los precios en los carros no podemos pedir otra cosa desgraciadamente si ustedes han hecho un acta donde el pasaje va a ser un sol 50 bueno pero de esa parte tampoco nosotros no podemos poner un precio al cobro de las empresas si se exceden se puede hacer una reunión con ellos y de repente llegar a un acuerdo pero tampoco podemos exigir más allá de la preocupación no sé si me escuchan muchas gracias bien buenas tardes buenas tardes con todos los miembros del CODISEC vamos a dar inicio a la reunión convocada con la dispensa del caso tenía otra actividad damos inicio por favor dando la la lista de asistencia convocada para esta reunión presidente del CODISEC presente representante del Ministerio Público la doctora Ana María Jauregui Zúñiga presente buenas tardes con todos muchas gracias representante de la Policía Nacional Comisaría de Carmen Alto representante de la Policía Nacional Comisaría de Carmen Alto la representante del Poder Judicial doctora Gisela Alarcón García presente doctor buenas tardes muchas gracias doctora el subprefecto del Distrito de Carmen Alto el subprefecto el prefecto del Distrito de Carmen Alto el gerente del CLAS de Carmen Alto presente presente muchas gracias presente buenas tardes el director de la Institución Educativa José Gabriel Condor 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 Canqui muchas gracias la promotora del Centro de Emergencia Mujer todos los presentes buenas tardes señor alcalde presente muchas gracias la presidenta del comité de autodefensa Kat Yanama presidente del comité de autodefensa Kat Yanama presidente del Frente de Defensa de Carmen Alto buenas tardes señor alcalde presente muchas gracias el gerente del Centro de Salud de Vista Alegre el gerente del Centro de Salud de Vista Alegre el coordinador distrital de las juntas vecinales presente señor alcalde muchas gracias el responsable del CEDIF y Navib de Ayacucho el responsable del CEDIF y Navib de Ayacucho el responsable a través del chat se encuentra presente bien haciendo el conteo tenemos la asistencia de diez miembros por lo tanto hay el coro reglamentario siendo así damos por iniciado nuestra reunión señores miembros a través del oficio múltiple cero cero siete dos mil veintidós MDSA guión CDSC slash P de fecha veintidós de abril dos mil veintidós se ha convocado a la segunda sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana cuyas agendas son las siguientes las actividades realizadas durante los meses de marzo y abril del dos mil veintidós así como otros además señores este miembros quiero poner el conocimiento que según el acuerdo de nuestra reunión anterior se han requerido los informes tanto a la gerenta de a la gerencia de administración tributaria y rentas a la gerencia de 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 defensa civil y a la gerencia de desarrollo económico local siendo así señores nos han hecho llegar los los informes correspondientes espero se le haya ocurrido y traslado a cada uno de los miembros a fin de que tomen conocimiento y poderse materia ser materia de la agenda se ha puesto señores en en una nota del documento cursado que nuestra reunión va a tener una duración de cuarenta y cinco minutos según según norma por lo tanto vamos a ser bastante breves resumidos claros y también las los acuerdos por favor espero concretizar con todos ustedes y programarnos los trabajos voy a autorizar a nuestro secretario técnico a fin de que pueda dar el informe que corresponde la comisaria la comisaria no está pero ya la gente que pueda Gracias. Muy buenas tardes a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, quien les saluda es el secretario técnico de Seguridad Ciudadana del Distrito de Carmen Alto. Hoy estamos reunidos para poder desarrollar la segunda sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana correspondiente a los meses de marzo y abril como corresponde a norma a la ley 27.933, lo cual nos menciona que las sesiones ordinarias se desarrollan cada dos meses. En ese sentido, vamos a dar las actividades desarrolladas en materia de seguridad ciudadana correspondientes a los meses de marzo y abril. Bien, vamos a empezar con las agendas de... Vamos a desarrollar las actividades empezando, por favor, con los acuerdos tomados en la sesión anterior. Ahí tenemos Municipalidad Distrital de Carmen Alto, sesión ordinaria de seguridad ciudadana correspondiente al mes de marzo y abril. Los acuerdos tomados en la sesión anterior, realizar actividades por el Día Internacional de la Mujer programadas para el 8 de marzo. Como sabemos, ahí hemos tenido como acuerdo y esta sesión corresponde a los meses de marzo y abril. Es por eso que está considerado dentro de ello las actividades desarrolladas en mención a ello. Otro de los acuerdos era programar operativos en la Avenida Libertadores en el tema del ordenamiento de los ambulantes, que también en el transcurso del desarrollo de esta sesión voy a dar cuenta de las actividades desarrolladas. Fortalecer la seguridad ciudadana en el ingreso y salida de los estudiantes en los colegios, que también era un pedido de uno de los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, a la cual venimos intensificando el trabajo en ello, que también vamos a dar más adelante en información. Participación activa en el control de las actividades carnavalescas, que de igual forma hemos desarrollado actividades en nuestro distrito, y el cinco operativo conjunto en transporte público. Uno de los acuerdos también, número cinco, era el trabajo articulado en este tema. Bien, a lo que refería el presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, lo que son los informes correspondientes a lo que es, no había un pedido para poder, de cómo estaba, sobre todo específicamente, este recreo de lo que es el recreo Los Abuelos de Estobar, a la cual vamos a, en el transcurso de la sesión, vamos a también dar a conocer en qué situación se encuentra. Bien, ahí podemos visualizar las actividades por el Día Internacional de la Mujer, conjuntamente con las diversas instituciones, en este caso con el Centro de Emergencia Mujer y otras instituciones, sobre todo, realzando este día tan importante y sobre todo las sociedades organizadas de mujeres, sobre todo, que aportan en nuestro distrito de Carmen Alto, como son las juntas vecinales y otras instituciones que se ha desarrollado aquí, en coordinación con las instancias correspondientes en nuestro auditorio de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto. Una de las actividades era, pues, ¿no?, desarrollar el izamiento del pabellón nacional a la cual reconocerlos por esa labor que desempeñan como un estímulo de trabajo y de esfuerzo en nuestro distrito de Carmen Alto, ¿no? Entonces, ahí podemos visualizar en las fotos que se ha desarrollado esta actividad y hemos dado cumplimiento a ello. Las actividades y sobre todo los operativos que se habían mencionado en la avenida Libertadores, de repente, ¿no?, para poder ordenar y sobre todo en el mercado de abastos, operativo inopinado, el mercado modelo de Carmen Alto con la participación de las instituciones de SENAS, inspector, a través de la Municipalidad Distrital de San Juan, que nos ha apoyado en este caso, la PNP de la Comisaría Carmen Alto, responsable de Defensa Civil, CLAS Carmen Alto, y como responsable de Seguridad Ciudadana y el Cuerpo de Serenazgo, para poder verificar el Estado y sobre todo exhortar a los administradores de estos puestos para poder dar cumplimiento y sobre todo tener las garantías respectivas a los consumidores. De igual forma, ahí otro de los acuerdos que venimos cumpliendo desde el inicio de las labores académicas es intensificar la vigilancia en la entrada y salida de nuestros estudiantes en lo que es el tema de la vigilancia, organizaciones sociales como la Junta Vecinales y también a través de los comités de autodefensa que podemos observar en la parte izquierda, esto es en Yanama y Miguel Grau, los CATS resguardando, juntamente con Senado, la Policía Nacional Perú, viendo también la necesidad de que nuestra Policía Nacional Perú no se pueda bastar en todas las instituciones educativas y las organizaciones sociales de base, nuestro principal soporte, los juntas vecinales en las principales instituciones educativas de nuestro distrito de Calmeati, a la fecha ya se han conformado dos VAPES en dos instituciones educativas que, por cierto, hoy también se ha desarrollado la juramentación de los policías escolares y los VAPES y con la seguridad de que en el futuro también se va conformar más VAPES en nuestro distrito bajo la coordinación de nuestra comisaría de Carmen Alto. Entonces, las brigadas de autoprotección escolar creo que son importantes conformadas por padres de familia, los profesores, para poder velar sobre todo la seguridad en la entrada y en la salida de nuestros estudiantes. Los operativos, los operativos que se vino desarrollando en este caso, esto es el día 29-2022, que hemos desarrollado sobre todo en mototaxis y motos lineales para verificar el cumplimiento de las documentaciones, el tema de licencia, el tema de repente el SOAT y también licencia de conducción y tema de los permisos, sobre todo de estos transportes menores en transporte público, como son las mototaxis y motos lineales, que por cierto, no, si bien es cierto, no hay una autorización a nivel nacional, pero estos vehículos menores no están en nuestro medio haciendo el uso de transporte público, ¿no? Entonces ahí, si bien es cierto también que nos hemos reunido con, a esto habría que agregar el tema de la reunión con los empresarios de transporte público, que de repente no se ha puesto en la fotografía. Entonces nos hemos reunido para verificar el tema de, sobre todo, nuestras rutas, como son la 21, sobre todo, que venían haciendo de repente un tema de tanto mal servicio a nuestros usuarios, nos hemos reunido con los empresarios o con los administradores de esas empresas para poder levantar acta de nuestra reunión. Patrullajes. Hemos intensificado los patrullajes en articulación con nuestros instituciones y, sobre todo, con las... Y con ello nosotros estamos cumpliendo con todos los acuerdos que hemos podido de repente tener en la sesión anterior y, sobre todo, ¿no?, como agenda hemos tenido el cumplimiento y, sobre todo, siempre reputuoso de ello y a la par también se han desarrollado los diversos patrullajes. Acá, como podemos ver esto, con las diversas municipalidades tenemos en este convenio de todos los fines de semana, desarrollamos este patrullaje de manera coordinada y, sobre todo, de manera rotativa, ¿no?, los viernes, sábado y domingo. Y, sobre todo, agradecer en este tema el patrullaje que se ha dado en las actividades de la Semana Santa que han fortalecido en estas actividades. El patrullaje integrado, ¿no?, que ahora estamos también participando en el tema de cumplimiento de meta y tenemos zonas priorizadas donde dos vehículos están patrullando las 24 horas, sobre todo en puntos de mayor incidencia de electiva. En este caso, en el Distrito de Carmen Alto tenemos focalizados en Quicapata, todo lo que es Acuchimay, sobre todo los días, los fines de semana, el Colegio José Gabriel Condor Canqui, Abraham Valdelomar y también lo que es Yanama, ¿no? Entonces, estamos en esas 24 horas ahora y con presencia, en este caso, hay que agradecer. Los vehículos están en cada tripulación, un efectivo policial. Vale decir que si hay un tema de ya un acto delictivo o una, de repente, un tema de sospecha, el efectivo de serenazgo, ¿no?, desciende de su vehículo y puede intervenir y puede reducir si amerita el caso, ¿no? En ese sentido se está trabajando y esto se está reportando constantemente al Ministerio del Interior, pero peso a ello siempre, la delincuencia, ¿no?, es un tema donde constante, que puede golpear en cualquier momento. Entonces, ahí podemos ver el tema del patrullaje diario también de serenazgo, que por su parte, de igual forma, las 24 horas del día se está intensificando y pese a ello siempre hemos recorrido a las llamadas de emergencia, a los apoyos a los vecinos, el tema de violencia familiar, que es constante los fines de semana, la pérdida de niños y sobre todo ahora que ha iniciado las labores académicas, siempre estamos en la entrada y salida de nuestros, sobre todo los colegios, que a ello exhortar a los padres de familia que hay que tener mucho cuidado porque hay desaparición de escolares, de adolescentes y sobre todo en nuestro distrito de Carmen Alta hemos tenido casos y gracias al apoyo de la comisaría, rápidamente hemos podido desplegar todo el movimiento y hemos podido tener de repente un reacetado feliz, un final feliz y nuevamente de encontrarse con su familia. Hay que trabajar mucho en ello seguramente. Ahora el tema de sensibilización con los colegios, esto se va a coordinar con nuestra comisaría de Carmen Alto y el Centro de Emergencia Mujer. Las patrullas que de verdad las juntas vecinales desarrollan y podemos ver siempre alertas, nuestras juntas vecinales patrullando, nos llaman, cronogramamos y salimos con nuestra comisaría y con nuestro cuerpo de serenazgo en otras oportunidades y hemos salido con el Centro de Emergencia Mujer y desarrollamos el trabajo correspondiente. Igual ahí podemos observar las visitas, los lugares de repente donde hay escasez de alumbrado público, estamos intensificando los trabajos de patrullaje y sobre todo agradecer a las juntas vecinales que tienen toda la predisposición y están insistiendo en poder desarrollar los trabajos de patrullaje. Los operativos, aquí estamos intensificando, ahí podemos observar el operativo inopinado, restaurantes, pollerías, chifas y fines con la participación de la primera Fiscalía de Prevención de Delito, la subterencia de Administración Tribunal de Rentas, representantes de fiscalización, de la Secretaría Técnica de Defensa y Responsable de Seguridad Ciudadana. En establecimientos también, esto por ejemplo, del día 21-3-2022, donde se han clausurado algunos establecimientos, el tema de los recreos, las fiestas sociales, con la participación también de las fiscalías de prevención de delito, que siempre estamos constantemente, y pese a ello, siempre infringiendo las normas, y hemos tenido que, en muchos casos, cancelar esto, es un operativo del día 12-3-2022, con la segunda Fiscalía de Prevención de Delito. Y aquí, igual forma, haciendo los trabajos correspondientes, verificando la fecha de vencimiento de los productos, en muchos casos hemos encontrado y los hemos desterrado, y los hemos decomisado con esta imagen, la subgerencia de desarrollo económico, la gerencia de administración tributaria y rentas, dando incumplimiento administrativo municipal para poder decomisar y desechar estos productos en cumplimiento con nuestras normas municipales. Y, de igual forma, las fiestas sociales, como mencionaba, es una constante, siempre la verificación a través del Ministerio Público, como Prevención de Delito y la Policía Nacional del Perú. De igual forma, aquí, diferentes establecimientos de los recreos de nuestro distrito de Carmen Alto, ahora que ya se han aperturado el tema de las fiestas sociales o al 100% los aforos en estos establecimientos. Los administradores, muchas veces, después de esta larga paralización de los negocios, ellos siempre infringiendo algunas normas, pero recomendando como autoridades el cumplimiento de estas normativas. Aquí, por ejemplo, de igual forma, esto es el tema de la participación con la Policía de Medio Ambiente para ver el tema de los sonidos, para regular el tema de los sonidos en algunos establecimientos, de que muchas veces hay una bulla intensa que de repente interrumpe la tranquilidad de nuestra vicindad, y a ello, pues, no, con la participación de las autoridades visitando en cito para poder exhortar, y sobre todo, si es necesario, la clausura respectiva. Las reuniones, hemos tenido reuniones constantes para poder, esto es lo que antes le mencionaba, hemos desarrollado el 22.3 en el mes de marzo, el tema de, sobre todo, había mucha queja del tema del transporte público, de las rutas, que brindan servicio en el distrito de Carmen Alto, ahí podemos ver, y también como responsable... Bien, señores, hemos escuchado también las recomendaciones de parte de nuestra representante del Ministerio Público. Efectivamente, señores, los trabajos que se han venido realizando es en plena coordinación con estos entes, y como ya informaba, respecto a este problema que hemos tenido del local denominado el Monumental, vuelvo a aclarar, tienen permiso solo para el giro de negocios de, como se llama, deportivos, más no así, para espectáculos no públicos. Entonces, ya también se están tomando las acciones. A este operativo se ha podido realizar con presencia del fiscal del medio ambiente, que es el doctor Quintana. Él también levantó el acta, justamente está requiriendo ya los documentos, incluso se ha pacturado ya una denuncia contra la propietaria, ¿no?, por acceder, pues, el tema de la regulación sonora. Señores, este, de manera resumida, he dado esos acuerdos, o hemos, como este, podido identificar estos acuerdos, los mismos que estarán, que estaremos dando, pues, también en conocimiento en nuestra tercera reunión convocada. Sobre este particular, ¿alguna otra participación, señores miembros? Adelante, señor presidente. Bien, este, como usted acaba de informar, este, sobre el decreo de los abuelos, usted dice que, ya usted me dice que tiene toda la documentación, pero ahí, en la, en la licencia que le están dando, es exclusivamente este expendio de comidas, ¿no le parece? Pero ahorita, pues, sinceramente, no lo están cumpliendo, mira, el horario es hasta las 10, ellos están amaneciendo a las 3, 4 de la mañana, pues, señor alcalde, por favor. No, y no le están haciendo el expendio de comidas, 20 cervezas, hay bien de lavanda, todo eso, ¿sabes? Domingos principalmente, yo quisiera esa, esa partida, que se dan a respetar, si le están solicitando para el expendio de comida, yo quisiera, para el expendio de comida como una zona turística, eso no era un problema, porque no se excedan, pues, no con la venta de cerveza y hasta la hora de la amanecilla, tampoco no es así, perjudicando a los niños, perjudicando a los ancianos, señor alcalde. Eso quiero que se recalque muy bien en ese aspecto, señor alcalde. Bien, señor presidente, frente a la defensa, se tome en cuenta, e incluso se está autorizando a nuestro secretario técnico, a fin de que, en coordinación con la área de rentas y el área de defensa civil, se haga la visita que corresponda y a elaborar una resolución exhortándole de poder respetar los lineamientos previstos en la licencia de apertura y funcionamiento, bajo apreciamiento de interponer ya la denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad. Gracias. Eso vuelvo. Bien, aparte, ¿a otra participación, señores miembros? Señor presidente, buenas tardes. Adelante, licenciado Gilbert. Señor presidente, buenas tardes y a todas las juntas. No sé si es mucho pedir, que mi sugerencia sería que para que no haya, de repente, hacer una charla sobre el tema de alcoholismo, drogadicción, educación, fuga de menores, se podría solicitar a nuestras autoridades que hay de repente profesionales, ¿no? Para que puedan dar charlas en las rosas deportivas en cada, en nuestro distrito, para evitar, de repente, fuga de menores, mucho alcoholismo en jóvenes de 11, 12, 13 años. Y todo eso, es una preocupación en cada losa deportiva que está habiendo en los lugares oscuros. No sé si es mucho pedir, presidente, quisiera todo eso, a veces una preocupación por nuestros jóvenes que ellos son los futuros, ¿no? Y mi segundo pedido sería que la Policía Nacional, como antes, que esté mayormente dispersa en cada zona de Carmen Alto, eso no se está viendo, no lo estoy viendo, que por favor, interceda todo eso. No lo estoy viendo a diario, circulo en todo Carmen Alto y no lo estoy viendo a la policía. Más están cerca de la comisaría, pero me gustaría que estén dispersos en cada lugar donde ya localizaron los actos directivos, ¿verdad? Eso nomás sería mi pedido, señor presidente. Muchas gracias, licenciado. Su primera petición lo vamos a involucrar ya en las acciones preventivas, en el cual también se va a poder determinar una actividad como charlas, ¿no? Como dicen, en prevención de lo que es el consumo de alcohol, droga y lo que es trata de personas. Esto vamos a coordinar también con el gobierno regional porque el gobierno regional tiene un área específica sobre trata de personas. Conjuntamente con nuestra representante del Ministerio Público y también la representante del Poder Judicial vamos a ver cómo vamos a realizar estas charlas, si es a nivel de los centros educativos o a través, ¿no?, de las juntas vecinales. Lo que queremos es, pues, garantizar la convocatoria del caso. Entonces, se toma en consideración su pedido, licenciado Gilber. Respecto a la segunda petición, se va a coordinar también con nuestra Policía Nacional para ver, ¿no?, el tema de poder tener la presencia de efectivos policiales en las zonas vulnerables, ¿no?, de nuestro distrito de Carmen Alto. Cabe recordar que ya en una exposición anterior nuestro comisario ha hecho mención de los números reducidos que tenemos, ¿no?, en los efectivos policiales, así como también, pues, ¿no?, el tema de la movilidad o los vehículos. Pero, de todas maneras, se va a coordinar con nuestro secretario técnico de seguridad ciudadana para poder identificar y, ¿no?, tal vez, promover la participación de la Policía Nacional o, tal vez, establecer un horario donde requeríamos, ¿no?, por lo menos una visita, ¿no?, de parte de los efectivos de la Policía Nacional conjuntamente con lo que es los efectivos de seguridad ciudadana. Señor alcalde, buenas tardes. Adelante, ¿no?, está adelante. Soy la suboficial Quispe de la Comisaría de Carmen Alto, promotora de la sección de Policía Comunitaria. Ahí solicito lo que hace el señor de la Junta Vecinal. Mira, nosotros somos promotoras de la sección de Policía Comunitaria y estamos trabajando. Bueno, ahorita estamos trabajando en lo que es Policía Escolar y VAPES, privados de autoprocesión escolar en las instituciones educativas, a las cuales hoy día, como usted tiene, ha visto que hoy día hemos juramentado lo que es Policía Escolar y VAPES y a la vez se va a seguir conformando más VAPES en diferentes instituciones educativas, en la cual nuestra prioridad de trabajar durante este mes de mayo va a ser capacitaciones, ya, a las juntas vecinales, capacitaciones a los VAPES que se va a trabajar tanto en las instituciones educativas, en diferentes temas de prevención, lo que es, como dice, el alcoholismo, drogadición, violencia familiar, en la cual ya se va a hacer un, hoy día hemos empezado la juramentación de lo que viene ya son las capacitaciones, ya, y de parte de las capacitaciones también se van a hacer las sensibilizaciones, lo que es violencia familiar, sí, sí vamos a traer lo que es una parte de la policía, lo que es de la sección de policía comunitaria, ya vamos, ya hemos empezado ya con lo que es las sensibilizaciones, y sí vamos a empezar a trabajar con las charlas, y sí se las va a convocar en su momento a las juntas vecinales, y se les va a ir a las instituciones educativas, señor alcalde. Acerca de los efectivos policiales, un efectivo policial tiene su zona de responsabilidad dentro del distrito de Carmen Alto, nosotros trabajamos lo que se llama vecindario seguro, el programa vecindario seguro se encarga que el efectivo policial que está designado en esa zona, en ese sector, tiene que ir a patrullar, por eso hay un cuaderno, lo que se llama cuaderno de control ciudadano, el cuaderno de control ciudadano está en una bodega, está en una tienda, hasta está en, los cuadernos están hasta en los integrantes de las juntas vecinales, y el efectivo va, tiene que rondar su zona, hay un, prácticamente, se controla con ese cuaderno, y quizás en esa zona, o no sé de qué zona habló, quizás no está yendo el efectivo policial, el comisario está presente y está anotando todas las, y se va a hablar con los efectivos policiales que tienen que rondar su zona, es que está, ellos están asignados con un memorando, ya, eso es lo que lo tenía que decir al vecino, que sí, los efectivos policiales tienen que, quizás, transcurso de estos tiempos no ha ido, quizás no lo haya visto mucho, porque nosotros, la comisaría de Carmen Alto, tenemos cuatro jurisdicciones, que es Acoco, Chiara, y también, a veces, en las cuatro hay diligencia, y los efectivos policiales tienen que ir, y a veces, nosotros, en la comisaría, no nos abocamos con muchos efectivos policiales, y por eso, a veces, quizás, raras veces, se le están mirando en su zona, pero sí, si están yendo a patrullar en diferentes zonas, por eso, quizás se le, como es, a veces, quieren que, donde cada rato, pero no se va a poder, porque, nuestra jurisdicción es amplia, y ese es el motivo, que a veces, quizás, no lo están viendo los efectivos, pero de una manera, si les va a hacer llegar las recomendaciones a los efectivos, quizás, que tienen que rondar a sus zonas, a que sea tres veces, cuatro veces, por día, ya, esa es mi, 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 , mi, mi, ha escuchado la, este, el informe, también que da nuestra Policía Nacional, efectivamente, ya tenemos conocimiento que la Comisaría de Carmen Alto también, pues, ¿no?, está bajo su jurisdicción en los diferentes distritos, ¿no?, que ya mencionó. Entonces, señores, este, ya tendría, este, vertir los acuerdos, entonces, sobre ello, hay que agregar algún acuerdo más, para poder, tal vez, dar por concluida nuestra reunión. ¿Por qué? Señores miembros, por favor. Bien, este, señores, se han tomado ya los acuerdos, que, que, que bien, lo hay, lo hay, se ha podido identificar con la participación de los miembros. Este, bueno, como autoridad, desearles un feliz día del trabajo, del trabajador, o del trabajo, ¿no?, que se conmemora este primero de mayo, que cae un día, domingo. Asimismo, recibamos las bendiciones de nuestro divino, hace poco ha sido la festividad de la Semana Santa, y también la fiesta patronal del Coasimodo, en el cual creo que Carmen Alto ha quedado, ¿no?, bien identificado en las, en la realización de diferentes actividades, y agradecer siempre, ¿no?, la predisposición de cada uno de los miembros del Códice. Asimismo, algunas peticiones que hoy hemos podido identificar, va a ser materia de poner en conocimiento de la próxima reunión que vamos a tener en el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, del cual yo formo parte. En ese sentido, señores miembros, tengan ustedes un feliz fin de semana, y nuevamente, un abrazo fraterno por el Día del Trabajo. muchos, muchos éxitos, hasta la próxima, muy buenas tardes.